El martes 15 de diciembre, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aprobó una ley que establece que las autoridades de inmigración ya no tienen el poder o el derecho de detener a inmigrantes indocumentados en los tribunales locales o cerca de ellos. El gobernador Cuomo afirma que cientos de inmigrantes no asisten a sus audencias por temor a la deportación, lo que aumenta la falta de documentación y les impide tener la oportunidad de seguir un proceso migratorio legal y válido. Motion Law lo mantiene actualizado sobre asuntos de inmigración. Visite motionlaw.com o si tiene alguna pregunta sobre un problema de inmigración, llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.